Cantar después de India Martínez me parece fantástico porque es una artista a la que admiro muchísimo, poder estar en el mismo escenario que ella, compartir este ambiente que se ha creado aquí, este lugar de encuentro de todas las provincias andaluzas, me parece súper especial. Pues muy colorista, como que representa muy bien lo que es el carácter andaluz, la luz, la limpieza también por el blanco, me gusta mucho el diseño que se ha hecho del sitio y te da ganas de estar, te da ganas porque es muy amplio y refleja muy bien lo que hay en cada lugar de Andalucía. La verdad es que yo aquí me siento como en mi casa, estoy súper tranquila, siempre te pones un poco nervioso antes de las actuaciones, pero poder estar aquí es como casi estar en la playa cantando, me recuerda muchas veces a otras actuaciones que he estado haciendo precisamente en la costa granadina o en algún lugar andaluz y se refleja muy bien ese carácter aquí y creo que va a salir, espero que salga bien y que a la gente le guste. La playa de Conil es una de mis favoritas, me encanta. Luego en Granada también tengo rincones muy favoritos míos, en Nerja, la playa de Nerja también, como he estado viviendo varios años en Málaga, pues sí que tengo por allí mis escondites, pero no los voy a decir porque si no ya los desvelo y no me dejan en paz luego. Es un tópico, pero claro, yo soy jienense y no puedo parar de recordar las propiedades del aceite de oliva, es que es indudable, la aceituna allí es un producto estrella y allá donde voy pues hago, estoy muy apegada a esa gastronomía de Andalucía. Luego el remojón, ya lo nombré el otro día en la presentación, que es una de mis comidas favoritas y muchas de las comidas que se hacen en la zona de la Sierra Sur de Jaén, también pues la secretaria, un montón de guisillos, el arroz de mi madre, eso siempre. Ha sido muy rápido, muchas veces como que no me lo creo, ha sido muy rápido, pero también muy bonito ese desarrollo, he podido aprender muchas cosas en muy poco tiempo y también disfrutarlo, ahora intento vivirlo con más calma, porque ha sido todo tan atraspien, y ahora intento vivirlo con más calma y con más disfrute, ahora con el disco, la preparación del disco también, que llevo tanto tiempo esperando ese momento, pues bueno, espero seguir dando sonrisas y buenos momentos a la gente que venga a escucharme o que me vea en la serie o en los proyectos que esté haciendo. Estoy preparando el disco, mi primer álbum en solitario, y vamos a empezar la preproducción, ya la tenemos, y la grabación empieza a principios de febrero. Voy a estar febrero y marzo y espero que en primavera pueda salir ya a la luz.